Bien, bien, el mismo quito. Pero Kondu, estás grabando. Me ha tenido de brotar. ¿Estás grabando? Qué bueno. Kondu, ¿estás grabando? ¡Hostia! Guarder. ¿Han hecho? Bueno, las de 0.40 sí, las otras son unas. Un guarder telas. Un guarder telas. ¡Ah, a ti gusta! Un chicle, ¿no? ¿Quieres una toalleta para las gafas? No te la comas y juegues con mis sentimientos. Kondu, ¿estás grabando, Kondu? Sí. ¿No estás grabando? ¡Eh, qué es esto, qué es esto, putos! No sé, hemos visto el Kondu con la cámara ahí. ¡Puta! ¡Ah, con qué! ¡Puta! Una captura de cámara. Y te doy la contasino. Y yo no salgo. Ya, patata no. ¡Ra-miá no! ¡Ra-miá! ¡Ra-miá no! ¡Paro! ¡Cogerle el bidón! Si están fuera de su base, sí. Matthew sigue la regla de... Si corren, no son el chac. Si no corren tampoco... Son el chac, disparo. Just sit down, or lay down, ya va. ¿Ya va? Hostia, vas a pillar, Kacho. Ha empezado la partida. ¿Y la Vulcan? ¿Quién lleva la Vulcan? Lo siento, gente. ¡Vale, vamos, va! Vamos a mirar de entrar por aquí dentro. Venga, los de apoyo primero, ¿no? Creo que es esta nana. No hay camino alternativo, ¿no? Ya yo, ¿lo ves? No, no lo tengo a tiro. No hay problema, ni congreso. No hay problema, ni congreso. ¡Vale! Ya lo he visto. Ok, ya lo he visto. ¡Vale, ya lo he visto! ¡Vean esa casa! ¡Vean esa la, la... ¡Vean esa la... ¡Vean esa la... Este maquillaje es de apoyo y no ve ningún fusilero. ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Muerto! ¡Vale! ¿A quién me llevo? ¿Las puntos no? ¿Eh? ¿Las puntos no? Si os llevo... Un prisionero capturado, ¿eh? ¡Muerto! ¡Herido! ¡Herido! Vienen para acá unos cuantos, ¿eh? De los nuestros. Mira, los vienen todos cargados de prisioneros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos ha acribillado ahí! ¿Has visto a uno correr por aquí? ¿Es de lo nuestro? No, no. Acaba de pasar hace 20 segundos uno corriendo por aquí. Pero era una bicicleta, ¿eh? Ah. Era una bicicleta. Sí, era la bicicleta. El prisionero lo tenéis que coger todo el rato, ¿eh? ¿Dónde está mi hermana, Javi? Sí. Pero te van diciendo... Te van echando por detrás. Son dos prisioneros. Sí. Muy bien. Pero viene más gente... Mira, todos esos son prisioneros también. ¿Qué dice? Sí. Si traemos a medio equipo de los suyos, de prisioneros, pero ahí también. ¡Piegun! ¿Qué sabes qué pasa? No sabía cómo llegar aquí. ¡Hostia! Me echan cable. Mira. Mira. Tiene un guía particular. Claro que sí, así. Como no sabía llegar... Digo, oye, ¿me ayudas? Mira. Me ha traído. No he podido bajar. Mira. 10 puntos. Ya llevamos más. Ya llevamos más. Ahora, ¿qué hago? Para... Ya venerdagos. Venga, ahí pasadme para... Con la acción... Ya no escuchaba disparos. Habéis capturado el equipo de mí. ¿Quién ha dicho conga? Ya no queda nadie. Sanitario, quitarle las ventas. Cuatro. Cinco. 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 Vengo que estaba muerto. Estaba muerto. He venido a revivir. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos tenemos? Pero hay dos compadres. Dos compadres. ¿Escuchadme? ¿Cuántos rehenes? ¿Cuántos rehenes? ¿Cuántos rehenes? Yo soy médico vuestro. Bueno, pero el que me es trombo es que está seguramente impugnante y todas esas cosas, ¿no? Tres, que para allá. Es por recargar aquí al HQ. Sí. No me haces por recargar aquí. ¿Aquí? Vale. Pues recargo una mica. ¿Municiona? Pues no. ¿Has visto? El mini gatillo de acá. ¡Hala! Lo que tengo que hacer para acercarme, ¿sabes? Dejarme coger prisioneros. No encontraba la base y digo, hostia, si hago esto... Si yo he venido porque me han matado y he visto todo esto, ¿qué pasa? ¡Empesa la luz, Karolai! ¡Empesa la luz! Vamos. ¡Que déjala! ¡Yo conmigo! ¡Que ajá! ¡Que b****! ¡Yo conduí a la señora上ña! ¡Que guieta! ¡Que guieta! ¿Se acepta en la caja de cara de cara de cara de cara de cara de cara? ¡Que guieta! ¡Está perfectamente curado! ¡Está oficialmente curado! Un minuto que habrá, pero... Ponle un otro. Un otro no. Pues voy a ayudar con aquellos coreanos. Vale. Vale, muerto. Heleído, heleído. Ah, perdón. Limit. Limit. ¿De aquí? No. Cambiamos de campo. Change the camp. No. 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 ¡Sniper! ¡Sniper! ¡Al fronto! ¡Al fronto saliendo! En esta dirección ¡Sanitario! ¡Sanitario! Nada, 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 nada Han tirado a los otros, han tirado a los otros Mucho ojo dentro de la casa vino vivo ¡Dentro de la casa vino vivo! ¡Dentro de la casa vino vivo! ¡Dentro de la casa vino vivo! Se pone una pierna ¿Vale? Justo aquí que está súper... ¡No! Es que es que si comencen a entrar voles 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 al final S'ha quedat lo encasquillado Estoy... ¡Oh! Van disparos de ladero a burta Se ha matado el fiancé ¡Uh! ¡Muerto! No... 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 No traes vendas, ¿no? Bueno, ya no ¡No me la pago que te abro! Que... ¡Me veo el cabezón! ¡Me veo el cabezón! ¡Romad de todo el fondo! ¡Son dos búnkers! Oye, ¿aquí hay un sniper? Sí Sí hay un sniper detrás del búnker 30 metros... ¡Paso, eh! Me acobresas yo... Tiro el caballo Claro No tengo pipa si no... ¡No tengo pipa si no! Hay un sniper allí Ya está eliminado Para la mano, para la mano Pero si somos de diferente tipo Si, yo te curo y te llevo a mi base Ah, vale, coño Bueno, vale, muerto No, pero tú disparabas al francotirador, ¿verdad? No, viste al otro ya Nosotros es amigos, ¿eh? Nosotros es amigos Me cago en la puta Fuego amigo, fuego amigo Da igual, seguro, seguro Tienes sanitario Tengo dos vendas Tienes que curar el sanitario Pero las blancas te valen, ¿no? Sí, sí No, pero tiene que venir el sanitario a curar No, no, cualquiera puede curar No, no, son plantas y... Cualquiera puede... Va, rápido, rápido, rápido Os he visto más rápido Tienes que curar Tienes que curar tu abuelos, ¿eh? Ya decorado Vamos Cuidado, aquí hay uno, ¿ok? Aquí hay dos No, a mí no me puedes poner con un escudo, ¿eh? ¿Fuma? No, no, gracias No fumo No te tengo rencor Aunque me hayas matado ¿Me has matado tú también? No estás envenenado ni nada, ¿eh? ¿Qué pasa? A la cámara Al mío sí que es la que ¿Vamos al HQ objetivo? Vamos a ver ¡Juan Paz! ¿Eh? Que tenemos que ir a... ¿Qué dices? ¿Arriba, al medio? Al medio, al medio ¡Juan Duos! No dispares tanto, tío Me habéis dado en el cuello en el ronque Yo no sé quién es el sniper Pero felicidades ¿El sniper? Alguien me ha dado en el cuello Justo en la casa Pero un tiro limpio, ¿eh? Pues ya yo un sierra He tenido que venir luego El otro chaval como es Ryan como ha ido entonces? como ha quedado esta? como ha quedado? no se pero hemos ganado eso es normal ellos ya no ellos ya no puntuarán vale? muy chill no huyas devuelve el fuego ser un hombre el que me canso soy yo pero sigues vivo o no? no huy al final te caerás y te harás daño cuando vaya eres hombre muerto eh esta allí tío flanco derecho flanco derecho flanco derecho lo ves? derecho eh? vale 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 hemos saltado de aquí no puedo disparar eh? voy a repararlo corre 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 no se me ha saltado no se me ha saltado el muelle mire allí mire mire corre corre que se va es gorgon tío no se me ha saltado carga coño que no puedo jejeje hijo puta, que se ha movido que doble que te pega ¡Espérate! ¡Ah muerto! ¡Muerto! 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 ¡Ahhh! ¡Muerto! ¡Corre pues eh! Al respawn y vuelve ¡Fucking shit! ¡Ah! ¡Ah! ¡Herdad! 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 ¡Ha tardado lo suyo! ¡Joder! ¡Muerto muerto! ¡Me ha tocado la replica! ¡Ahhh! ¡Muerto! ¡Jajaja! ¡Que cabrón! ¡Vamos a matar el de ¡Jajaja! 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 ¡Cabrón! ¿Qué pasa? Ya te he visto desde allá abajo y yo digo, ¡al condom meu!